Música Vamos a iniciar la temporada sinfónica 2014 los días miércoles y jueves en el Teatro Presidente a las 8 de la noche y para esta ocasión vamos a hacer un estreno en el país hacemos la sexta sinfonía de Gustav Mahler del gran compositor posromántico es una obra muy intensa es la única obra en el programa dura aproximadamente 5, 10 minutos y estoy seguro que va a ser del agrado del público para tocar esta obra tenemos un número de refuerzos en la orquesta ya que la partitura requiere fuerzas instrumentales mayores de las usuales tenemos 6 trompetas tenemos 8 cornos franceses tenemos cuerdas tenemos los instrumentos de percusión también las maderas es decir, tenemos una orquesta muy grande típica de este periodo de finales del siglo XIX de comienzos del siglo XX así es que hacemos la sexta sinfonía de Gustav Mahler y nosotros pues estamos haciendo ya desde hace unos años estamos montando estamos tocando la sinfonía de Gustav Mahler que es algo que todavía no habíamos hecho en nuestro país y como digo eso es parte del repertorio de las grandes orquestas y nuestra orquesta pues es una gran orquesta que está por cumplir ahora 92 años de existencia que está por cumplir desde las grandes orquestas le Besor Mahler y la Alcatraz la Oquesta la Oquesta la Oquesta y la Oquesta la Oquesta la Oquesta